En el momento que les voy a ingresar, las instalaciones del parque en nuestro nombre Estuvo de maravilla, nos metieron bien, gracias a Dios Nosotros podemos contribuir a la nueva casa, en apoyo a nuestros pequeños Que vamos a ir a la familia de la telecomunicación A los pequeños de catena de este juez, a recibir los beneficios técnicos en esta institución Pues vamos a empezar con la unión, tenemos la gente, gracias a los padres Tenemos 10 minutos más o menos Vamos a empezar con la excepción de la feria con causa ¿Qué tal, toda la aceptación de las agencias sociales? No, la gente está respondiendo bien, gracias a Dios Ahorita va directamente al senador, vas para allá Si Dios quiere Ahorita vamos a empezar con la excepción de las agencias sociales Ahorita vamos a empezar con la excepción de las agencias sociales